Niño Oja sale de casa muy temprano a trabajar Sube a un tren y por las mañanas canta mientras ve gente comer Árboles caen tras las ventanas, nubes se van Y el tiempo no alcanza, ya llegará otra noche Para cenar otra vez Niño Ojas canta de noche Tiene discos para dormir Tiene hojas en los bolsillos y las usa para escribir Nieve que cae tras las ventanas, nubes se van Y el tiempo no alcanza, hay que empezar las maletas Para volar otra vez Creo es mejor solo ser bien amigos Nada mejor, nada mejor Así pasarán los años y seguimos Sin un amor, sin un adiós Yo creo que es mejor solo ser bien amigos Nada mejor, nada mejor Así pasarán los años y seguimos Sin un amor, sin un adiós Yo creo que es mejor solo ser bien amigos Y el tiempo no alcanza, ya llegará otra vez Y el tiempo no alcanza, ya llegará otra vez Y el tiempo no alcanza, ya llegará otra vez No alcanza, ya llegará otra vez